Soy una tienda y coronel Lorena Cardoso, hace 25 años que soy militar, me pertenezco al Ejército Nacional, actualmente me desempeño con el cargo de jefe del Departamento de Compras del Servicio de Intendencia del Ejército. Fui la primera promoción de la escuela militar, no fue fácil obviamente, los desafíos iniciales fueron bastante complejos porque éramos muy pocas, después que vamos madurando en la profesión y nos damos cuenta que obviamente hay que ir rompiendo estereotipos y esos son los desafíos más grandes, de mostrarle al otro que también puedo, que por más que ser mujer no me limita, por más que seamos pocas las mujeres, enriquece, da otra opción, da otra perspectiva y eso hace que podamos resolver y decidir de la mejor manera. Yo creo que si es la vocación, como cualquier profesión lo pueden realizar. ¡Gracias! ¡Gracias!